... Señores, gracias por continuar esta mañana. Yo compartí una fotografía que es la fotografía de la esperanza, señor director. Compártenla en pantalla. Es la de una madre abrazando a su bebé. Es minutos después de que fuera recuperada, ya era una niña de apenas un mes de nacida que había sido raptada en la comunidad de Cutupú, en La Vega. Esa niña fue raptada en momentos en que estaba en la sala de su residencia. Entró una persona, se la llevó, la madre no vio, y ella dio la voz de alerta. Anoche ya se hacía público. Si hay un delito aquí en el país que no se queda así, es ese. Las autoridades actúan con prontitud. Aunque hay videos y muchos testimonios, yo creo que la fotografía más elocuente es esta, que muestra la vuelta del alma al cuerpo, como diría una madre. Me volvió el alma al cuerpo cuando un hijo es arrebatado en esas circunstancias. La persona responsable o presunta responsable está señalada. Es una mujer que fingió que tenía un embarazo y no era cierto. Ya es el segundo caso que veo en los últimos meses, que se repite con esa misma condición. Y sería importante que en República Dominicana las mujeres sepan que este tipo de situaciones no queda impune. No es posible, no queda impune. Ahí tenemos la imagen de esa bebé, que evidentemente corrió un gran riesgo. Pero eso se sabía que tenía que ser de ahí, porque, ajá, o sea, van a venir de fuera, van a saber que la mujer tiene una bebé, que tiene tres meses, van a acechar como vive. Dice que la estuvo vigilando durante varios días, que se hizo amiga de la madre, se acercó a ella y que incluso en la búsqueda ella estuvo ahí. Ella estuvo en la búsqueda. Y finalmente recuperaron a la niña. Ella iba a hacer pasar a la niña como suya. Yo vi cuando la llevaban y ella ni siquiera hablaba. Ahora le toca prisión por racto de una menor de edad. Así que le lleva difícil, por supuesto. Juan Luis Díaz Bonilla es un sacerdote católico de la parroquia San Antonio de Padua. Esto es del distrito municipal de Río Grande, en Altamira, Puerto Plata. Y vienen conmigo porque voy con él. Este sacerdote habló recientemente de una situación. Yo creo que se ha quedado frisado en la fotografía. Ey, café para todos. Gracias. Café para todo el mundo aquí, señor director. Vamos a ver la fotografía. El café dicen que revive, ¿no? Que revive a los muertos. Uno está medio muerto así. Y hoy es jueves ya y la gente está así y dice, wow. Y está desde la madrugada, yo lo sé. Entonces, una taza de café. Y con una taza de café vamos a ver al sacerdote que se queja de algo parecido. Lo que dice este sacerdote que no llegan los alimentos a un grupo de escuelas de la comunidad. Lo está pidiendo al Ministerio de Educación. Vamos a repetir la solicitud. Recientemente le hablaba y ahora lo hizo desde el púlpito. Tenemos las imágenes, señor director. Vemos al sacerdote. Salud. A esta hora, en este día y en esta fecha específica, noviembre, queremos hacer un llamado al presidente constitucional de la República, Luis Abinader. Y también queremos hacerle de conocimiento público que en plena pandemia en el distrito municipal de Río Grande, Altamira, en la provincia de Puerto Plata, los niños de esta comunidad que acostumbraban años tras año a recibir la alimentación en las escuelas de jornada escolar extendida, este distrito que tiene 13 escuelas en jornada escolar extendida, no está recibiendo la alimentación. No está llegando el almuerzo. Esto es muy chiste. Esto no es parámetro. Esto es una realidad. Que en plena pandemia, el Ministerio de Educación le ha dejado 13 escuelas del distrito municipal de Río Grande sin almuerzo. Eso da pena. Eso da pena. Eso raya sobre la realidad y sobre el bienestar de los mismos estudiantes. Los niños pobres, que lo sepa el país y el mundo. Los niños pobres de la comunidad de Río Grande, en el municipio de Altamira, en la provincia de Puerto Plata, en la República Dominicana, cada 13 escuelas de jornada escolar extendida, no están llegando los alimentos. Muestra de ello es que los niños a las 12 del mediodía salen a su casa con hambre, con penuria y en todas sus necesidades. Los hemos encontrado en los caminos y callejones de nuestra comunidad, sentados encima de piedra, con lloros y lágrimas en los ojos. Y solamente manifiestan, queremos estudiar y estudiar bien, pero tenemos hambre, Padre, tenemos hambre. Esta es una realidad que da pena. Y queremos hacer este llamado al Presidente de la República, porque de lo contrario, como iglesia, como comunidad, nos veremos en la obligación de marchar en las calles de la provincia de Puerto Plata y, si es necesario, en el Palacio Nacional, a final de este mes. Le damos a Matardar el Lunes, y de lo contrario, en esta iglesia, quien le habla, sacerdote Juan Miguel Díaz, y el pueblo de nuestra comunidad, estaremos marchando en las calles de Puerto Plata, exigiéndole la alimentación para los niños. El esfuerzo que hicimos con el 4% para la educación, en esta comunidad, lo hemos visto truncado, porque hemos visto cómo a los niños se les quita la felicidad, la armonía y la paz. Muchas gracias, y está hecho nuestro llamado, y al Presidente que tome carta en el asunto. Juan Luis Díaz Bonilla es el nombre de este sacerdote párroco en Río Blanco, allá en Puerto Plata, Río Limpio, perdón, en Puerto Plata. Son 13 centros que no reciben el desayuno escolar. Él lo ha denunciado varias veces, dice que le dan un plazo hasta el lunes. Yo cuando escucho que, ay Dios, que alguien está llamando públicamente al Presidente de la República para resolver un problema de un desayuno escolar, o sea, para dónde vamos nosotros, eso ni siquiera tendría que ser el Ministro de Educación, con un funcionario medio de educación que resuelva eso, porque eso ya hay, eso se ha dicho muchas veces, señores. Eso es como, yo en verdad no entiendo qué ineficacia es eso. Eso es el desayuno escolar en una entidad que tiene dinero, o es el desayuno escolar. Si hay algún problema con el desayuno escolar, si es que no pueden, por alguna razón, porque le fallan los suplidores, por la razón que sea, se llama a la comunidad, se va a la comunidad y se le dice, miren, señores, a través del director de distrito, tenemos este problema, en tantos días vamos a resolverlo, mientras tanto vamos a comer guineo hervido. Denle a los muchachos cuando salen, porque el Ministerio de Educación no tiene desayuno escolar por 15 días, por 10, por lo que sea necesario. Pero no se puede entender, no se puede comprender que tengamos que estar en la televisión hablando del desayuno escolar de una escuela. Yo lo pongo, y con mucho gusto, porque bueno, cuando llega aquí es porque ya han agotado todos los procesos, o sea, hay que ponerlo. Pero la cosa tiene que mejorar, porque no puede ser así. O sea, lo de la tanda extendida recibe muchas denuncias de cosas que son boberías. Boberías para resolverlo. Pero yo sé que son muy importantes para la gente, porque es muy importante para una comunidad. Si usted tiene un conjunto de niños que tienen dificultad económica, los padres pasan tanda extendida y no le llevan el almuerzo y el desayuno escolar, de verdad que tenemos un problema. Ahí no puede operar. Pero digo que son tonterías porque ¿qué le cuesta a un funcionario medio? Él está llamando, el cura está llamando al presidente. Señores, pero no hay que llamar ni al ministro. ¿Dónde está? Eso es sencillo. A ver, que resuelvan eso, de verdad. O sea, yo, mientras el cura siga mandando su video, que me está mandando el video, siempre que lo mande lo voy a poner. Porque además aprecio la voluntad de un sacerdote que desde el pulpito está diciendo, esto lo pasa a mi pueblo y yo estoy ahí acompañándolos. Eso ya es casi histórico. Entonces eso es bonito. Que haya alguien que se preocupe por otra cosa que no sea por sí misma. Porque mucha gente lo que pide para sí, para ellos, para sus problemas. Este mundo la gente vive para sí misma. Entonces cuando veo gente que se preocupa por otro, que no es el mismo, siempre me parece una cosa, una buena noticia. Dentro de las circunstancias, una buena noticia. Encontrar a un sacerdote que está dedicándose a la gente. Pero entiendo que eso, el Ministerio de Educación, tiene que resolverlo sencillamente. Eso se resuelve en dos minutos. No entiendo por qué tiene que ser eso un problema. O sea, por qué tiene que ser un problema el desayuno escolar en la tanda extendida. No entiendo por qué la tanda extendida es tan desorganizada. O sea, porque no es que ese ministerio comenzó ahora con este ministro. Ese ministerio tiene mucho tiempo y tenemos ya tres ministros que han estado con el 4% de educación. Y entonces, en tanta extendida se dan tantas situaciones. Tengo algunas que son hasta penales. Penales. He tenido delicadeza para decir ciertos temas porque no quiero marcar la vida de estudiantes. Porque si yo digo que en una escuela, en tal jurisdicción, está pasando una cosa que es demasiado fea, todos los padres de todas las escuelas se van a preocupar porque no saben cuál escuela es. Entonces, tengo que decir cuál es la escuela. Y si digo la escuela, marco la escuela. Entonces, muchas veces me siento hasta con compañeros periodistas y les digo, mira, yo tengo esta noticia. Pero es una noticia tan grave, tan grave, tan grave, que involucra a una escuela y la marca tanto que prefiero dejar que sean las autoridades que hagan la gestión y verificar si realmente lo están haciendo para de algún modo decírselo a ustedes luego. Pero yo tengo y puedo asegurar sin ninguna duda de que el sistema de tanta extendida está en una situación problemática. Yo no puedo decir que es un fracaso total, pero sí que hay problemas evidentes. Porque las denuncias que recibo, y yo soy una sola y no tengo estructura, yo no soy una empresa. Yo soy una persona que tiene unos correos, que la gente me escribe. Y siempre me extraña que la gente te escribe, bueno, con problemas elementales. Que, por ejemplo, ayer recibí una comunicación de una señora que su hija quiere hacerse una prueba PCR. ¿Qué onda es en la prueba PCR? ¿Por qué le cuesta un dinero al caramba? Salud Pública tiene puestos gratis, pero no hay un anuncio que diga eso. No hay un anuncio que le diga a la gente que las pruebas PCR de salud pública se hacen en todos los hospitales públicos del país, en las direcciones provinciales de salud. Usted ponga la dirección, ni en sus cuentas, en redes sociales. Que puede ser, es un servicio. Porque se asume que la gente lo sabe y la gente no lo sabe. Y va y busca un dinero y paga 8 mil pesos, 7 mil pesos, 6 mil pesos, que le sirven para su familia. Una prueba PCR cuando puede ir al hospital y hacerse la prueba. Cuando usted aquí va a diferentes centros y hace la prueba, entonces es una carencia de información para la gente. Aquellas cosas que son útiles a la gente, decirlas. Señora, mire, pero yo de verdad eso yo no lo entiendo. Que no existe esa información. Y no entiendo de que tengamos que sazonar tanto para que llegue un desayuno, un almuerzo colar, a 13 centros de Río Limpio en Puerto Plata. No lo entiendo. Hay algo que me está fallando en el cerebro. Yo no sé si a usted le cuadra. Pero eso es un descuadre mental que tengo. Porque no es posible. Porque eso es una tontería. Para el Ministerio de Educación eso es una tontería. Resolver ese problema. Una tentoría. Un funcionario medio que resuelva eso. ¿Qué es eso de que ese cura lleva días mandando videos y que miren y predicando? ¿Y qué vamos a tener? Y al señor presidente de la República. Pues el presidente no es vago para tener que estar pendiente de... Tú sabes las funciones que tiene un presidente para tener que estar pendiente de un funcionario para que se encargue de otro funcionario, que se encargue de otro funcionario, que se encargue en cadena de otro funcionario para que resuelva el problema de desayuno escolar. ¡Wow! Eso no es posible. Ojalá y resuelvan eso de verdad. De corazón se lo digo. Yo lo pongo porque miren, y aprecio mucho cuando un sacerdote se comporta así y todas las veces que el sacerdote mande su vida lo vamos a seguir poniendo hasta que llegue el desayuno. Todos los días. Y más que todos los días si no llega, que lo diga. Porque es así. Porque eso no puede ser. Es increíble. Me voy a la pausa y regreso de una vez. Tengo a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Carolina trabajó también. Así que este programa está lleno. Regreso de una vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!